Muy buenos días padres de familia y alumnos espero que se encuentren muy bien el día de hoy lunes 30 de agosto iniciamos nuevamente con nuestras clases virtuales muy bien estas dos semanas vamos a estar trabajando solamente lo que es español y matemáticas y un poquito de repente de lectoescritura ok para ir mejorando también las letras y también voy a estar con algunos durante estas dos semanas haciéndoles el examen diagnóstico a los alumnos que tienen el menor rezago educativo o más bien el que tienen rezago educativo bueno ahora sí vamos a iniciar y vamos a iniciar con la materia de español que vamos a hacer en español muy fácil vamos a acomodar algunas palabras que yo voy a poner en desorden ok te doy el ejemplo mira tengo la palabra en este momento de a mi mal ok pero las tengo separadas y se dan cuenta que es lo que tengo que hacer bueno en mi libreta voy a poner así como pongo la palabra y después voy a poner una rayita y otra para poder escribir la palabra correctamente recordando que la palabra vamos a ponerla en mayúscula animal ok ahora voy a poner una palabra también en desorden o separando las sílabas en este caso que es lo que debe de decir cuál es el orden que debe de tener esta palabra dice rope rope no verdad entonces la primera sería la p voy a poner p y por segundo lugar cuál sería ro verdad eso es lo que voy vamos a hacer el día de hoy las voy a por las voy a borrar y voy a separar algunas palabras déjenme voy por mi borrador para poder poner las palabras que ustedes deben de acomodar ok perfecto la primera palabra va a ser voy a poner el número uno que va a corresponder a la primera palabra va a ser que palabra creen que se forme con esas con esas dos sílabas la número dos y para esto estoy utilizando uno de nuestros libros del ciclo pasado para poder sacar las palabras voy a poner voy a poner y y y y entonces recuerda voy a poner la rayita para poder después escribir la palabra correctamente ok ahora voy a poner otra palabra voy a poner ma pro le recuerda poner la línea y con tu letra bien bonita lo vas a escribir ok otra voy a poner nos nos ma qué palabra creen que forme vamos a poner otra número 5 voy a poner voy a copiarla porque si no se me va a olvidar y no quiero que se me olvide ok y y nos ma ok si se te dificulta puedes escribirlas en una hoja recortar las sílabas puedes poner estas recortar las sílabas e ir jugando a ver qué puede formar ok voy a poner otras 5 les parece vayan copiando esa pónganla en pausa y las escriben ahora sí las voy a borrar me borro ya está medio complicado mi pizarrón ya no borra tan rápido y voy a poner la número 6 ok qué creen que diga aquí 7 voy a poner la palabra la sílaba re lo co qué creen que diga pueden poner de esta forma miren yo aquí tengo algunas sílabas igual ustedes pueden tener en una hoja recortarlas estas palabras y unirlas a ver qué es la qué palabra encuentran a ver si es la misma que yo debo de poner ok vamos a poner la número 8 ok la número 9 voy a poner cuál a ver y por último voy a poner la número 10 aquí me equivoqué no bajo la mayúscula perfecto muy bien estas son las que van a acomodar recuerda poner la línea para poder escribirla correctamente si yo no puse mayúscula no la pongas en una donde se haya puesto mayúscula si la pones ok bueno ahora lo que vamos a hacer es un trabajo de matemáticas vamos a pasarnos a matemáticas déjenme borro ya está medio ya está medio gastado mi pizarrón no pasa nada en matemáticas vamos a hacer una serie de figuras ok como va a ser la serie si yo les pongo una flecha hacia donde hacia la izquierda y después una flecha hacia abajo una flecha a la izquierda una flecha hacia abajo una flecha a la izquierda cuál creen que siga le voy a poner una coma para que ustedes me digan que esta sucesión de figuras que creen que siga flecha a la izquierda flecha hacia abajo flecha a la izquierda flecha hacia abajo flecha a la izquierda flecha hacia ¿cuántos? ok ¿cuántos me van a poner? una dos tres cuatro van a ser cinco en total ok aquí voy a poner otra otro voy a poner ahora un círculo con un punto arriba un círculo con un punto a la derecha un círculo con un punto hacia abajo un círculo con un punto hacia arriba un círculo con un punto a la derecha Una, dos, tres, cuatro y cinco ¿Qué creen que siga después de esto? Ahora voy a poner un triángulo mirando hacia abajo ¿Cómo sé que está mirando hacia abajo? Muy fácil, le voy a poner un punto también Un triángulo mirando hacia la derecha Muy bien, ahora un triángulo hacia abajo con el punto Un triángulo mirando hacia la derecha ¿Qué creen que siga? Este está bien sencillo, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hay que seguir esta sucesión o estos patrones Ahora lo que voy a poner es Un cuadrado ¿Qué más? Con una curva Otro cuadrado Con una curva Fíjense cómo va cambiando de posición Otro cuadrado Con una curva Otro cuadrado Con otra curva Más o menos así se ve la curva ¿Qué creen que siga? Uno, dos, tres, cuatro y cinco Uno, dos, tres, cuatro Ah, me faltó uno Cinco ¿Ok? Pónganle pausa Para que copien los patrones Ahora voy a poner Otros dos ¿Les parece? A ver, lo voy a borrar Le voy a borrar Le voy a borrar Y listo Vamos a poner ahora la siguiente figura ¿Qué figura será? Voy a poner Un rectángulo Un cuadrado Digo, un círculo Coma Un triángulo Un círculo Coma Un rectángulo Un círculo Un triángulo Un círculo ¿Qué creen que siga después del triángulo? Aquí me van a poner igual Cinco Aquí no me caben tres rayitas Pero van a ser cinco Ahora Voy a poner Un círculo Y una carita ¿Sí? Coma Ahora es un círculo Y la carita ya volteó Ya cambió, ¿verdad? Otro círculo Y la carita va hacia Bajo Otro círculo Y ahora Va de esta forma Chequen muy bien estos patrones ¿Eh? Todo esto es de observar Observar Y descubrir Cómo va Conformado El patrón Entonces Voy a poner Otra carita Y voy a poner ¿Qué creen que siga? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Recuerda Son cinco Cinco Los que debemos de poner más Perfecto Muy bien Ahora vamos a poner Otro Una flecha Hacia abajo Ya lo habíamos visto No Este va a ser diferente Una flecha Hacia abajo Una flecha Lo puedo Lo separo con las comas Para que veamos la diferencia ¿Ok? Flecha Hacia La izquierda Abajo Derecha Arriba ¿Qué creen que siga? ¿Ok? Bueno Y eso sería todo Por la parte de matemáticas Eso es lo que vamos a trabajar El día de hoy Muy bien Y no sé si se acuerdan Que cuando empezamos el ciclo El ciclo pasado Hacíamos Algunos trabajos De De rayitas De hacer Este Circulitos Pues lo vamos a trabajar Nuevamente Nada más va a ser La mitad de tu cuaderno Si tienes un cuaderno Muy grande No lo tengo No tengo uno por aquí Nada más va a ser A la mitad ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner Rayas Recuerda Practicar Mucho 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 La pinza Cuando agarras Recuerda que es De Con el método De la pinza Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Ok? Recuerda que tu libreta Está cuadriculada Está cuadriculada Entonces vamos a ir Respetando Esa Esa figura ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo Del tamaño de dos cuadritos ¿Sí? Supongamos que estos Son los cuadritos Uno Dos Tres Solamente de dos Déjenme Tomo un color rojo Para que se note O de otro color Permítanme un momento Aquí tengo uno verde Va a ser Rayita Lento No llevamos prisa Esto para ir mejorando Nuestra letra Todavía más Para arriba Hacia arriba Lento 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 ¿Ok? Dejamos un espacio Y volvemos a hacerlo Después de otros Después de este renglón Vamos a utilizar Otra vez Dos renglones ¿Ok? Recuerda Esto nada más Va a ser A la mitad De la libreta No va a ser Toda la hoja Completa ¿Ok? Para que uno diga Ay el maestro Ya me castigó No Y recuerda Que es para Nuestra habilidad De las manos Y sobre todo La escritura Bien hecha Bueno Y pues Con esto Termino el día de hoy Nos vemos el día de mañana Cuídense mucho Acuérdense Lavarse las manos No salir En caso de no ser necesario Y si sí Tienes que salir Recuerden Usar su Cubrebocas Perfecto Bueno Ahora sí Cuídense mucho Les mando mis mejores deseos Bye Hasta mañana Cuídense Cuídense ¡Gracias!